Hola, hola, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. En este es su programa, Somos de Palabras. Y bueno, para comenzar en esta ocasión, quiero presentarles a un amigo que nos acompaña, que es parte también de este programa. Su nombre es Isaac, mejor conocido como Chaquito, entre nosotros que le decimos así de cariño. Chaquito, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Me encuentro de maravilla, estoy muy agradecido de poder estar en este programa con todos ustedes. Gracias, Chaquito, por acompañarnos. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestra presentadora Miriam, que bueno, ella ya está disfrutando de sus vacaciones. Y hasta donde esté, Miriam recibe saludos de parte de todo este equipo de Somos de Palabras. Y bueno, Chaquito, pues ya hemos llegado tan rápido al mes de diciembre. Ya hemos llegado a un mes que nos trae muchos recuerdos, muchas historias, nos trae mucha alegría también. Pero, ¿sabes? Yo creo que también nos trae mucho sobre un final. ¿Por qué? Porque yo creo que también es una etapa, una fecha, mejor dicho, donde nosotros comenzamos y pretendemos comenzar cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que es un mes también muy bonito. ¿A ti qué es lo que te trae este mes? Bueno, las vacaciones es una de las cosas principales en la universidad. También yo creo que el fin del semestre, el fin del año, las fiestas decembrinas que pasas con amigos, familiares, es algo especial y la verdad alegra mucho a muchas personas. Claro que sí. Y bueno, ahora para continuar, ¿qué te parece? Si vamos a ver cada uno de los segmentos que nos han preparado con mucho amor nuestras amigas de este programa Somos de Palabras. Me parece excelente. ¿Qué te parece si vamos con Nayeli a Enseñemos la Lengua? Hola amigos, ¿cómo han estado en esta semana? Espero que se la hayan pasado muy bien. Como pueden ver, ya llegó diciembre y estoy muy feliz de que ya estamos en este mes. De hecho, este es mi mes favorito del año porque pues normalmente el clima es fresco, salimos de vacaciones y pues estamos más tiempo con la familia. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras que nos gustan. ¿Ustedes tienen alguna palabra favorita? Aquí les voy a leer algunas que encontré en internet de alguna encuesta que se hizo en algún momento y las palabras que tuvieron más resultados en las favoritas. Algunas son aurora, compasión, petricor, nostalgia y muchas más. Si leo todas me va a tomar mucho tiempo, así que vamos a continuar. Cada una de esas palabras pues tienen un significado y aparte del significado que tienen bien en el diccionario o en la RAE, que es lo mismo, pues tienen un significado individual para cada uno. Normalmente hay palabras que las relacionamos con algún sentimiento, alguna situación que hemos vivido. Y pues es bonito tener alguna palabra favorita. La mía es apapachar. Si ustedes recuerdan, en algún capítulo anterior hablamos sobre el significado de esta, que significa abrazar o acariciar con el alma. Para mí es una de las más bonitas. Bueno, les quiero leer un fragmento de una poesía de Octavio Paz que se llama Palabra. Se las leo ahorita. Dice, palabra, una palabra abandonada, riente, pura, libre, como la nube, el agua, como el aire y la luz, como el ojo vagando por la tierra, como yo si me olvido. Palabra, una palabra, la última y primera, la que callamos siempre, la que siempre decimos, sacramento y ceniza. Este fue un pequeño segmento de Octavio Paz. Y pues bueno, chicos, hoy tuvimos que hacerlo un poco más corto, pero para finalizar, les quiero mostrar este regalo que tiene una palabra muy significativa que es diálogo. Pues espero que en esta Navidad podamos convivir con nuestras familias. Ustedes puedan visitar a sus familiares si están lejos. Y pues espero que podamos poner en práctica lo que dice en esta palabra, el diálogo, ya que últimamente se ha perdido un poco por el uso de celular. Así que es bueno que utilicemos el diálogo para expresarnos sus sentimientos y lo que queremos con nuestros familiares. Que tengan unas felices fiestas, que se la pasen muy bonito con sus familiares. Y pues esto sería todo en Enseñemos la Lengua. Agradecemos mucho el segmento tan especial. Y sabes, yo creo que hay que empezar cada mañana con palabras de amor y tendremos como resultado al final del día palabras de unidad. Es cierto. Yo creo que todas las mañanas debemos de emplear esas palabras cuando dialogamos con las demás personas. Y bueno, pues entonces como resultado, ¿qué te parece? Tener palabras, tener un diálogo correcto. Así que eso sería un muy buen regalo que podríamos emplear en estas fechas. Así es. Y claro que sí. Y bueno, ahora vamos con Gaby para ver lo que nos tiene bajo la lupa. Muy buenas tardes. Oye, ¿alguna vez pensaste que alguien te escribió desde hace mucho tiempo una carta de amor? Bien, piensa en esto porque más adelante te diré quién fue. Hemos pasado momentos muy bonitos durante todo este semestre en Bajo la Lupa. Y me alegra saber que estás aquí de nuevo hoy para hablar sobre algo más. En estas fechas donde todo es reconfortante y alegre, hoy traigo un regalo para ti. Las cartas personales. Somos de palabras y parte de nuestra forma de ser y de expresarnos es a través de las cartas. Quiero preguntarte si sabes que dentro del mundo de la escritura, todos los textos están divididos en subtextos. Y hablando de las cartas, también tienen una división muy especial. Y al día de hoy no hablaremos de cualquier tipo de carta, sino de las cartas personales, las cartas familiares, las que van dirigidas a alguien muy cercano para nosotros. Y bueno, me gustaría saber si has dedicado el tiempo para pensar en alguien más. En el episodio pasado hablamos sobre la empatía, esta parte de pensar en alguien más. Y creo que estas fechas son una excusa perfecta para pensar en alguien más. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué cartas familiares? Pues como estamos en estas épocas navideñas, nos vamos a encontrar con nuestra familia, pues por qué no hablar de ella, ¿cierto? Y bueno, quiero decirte que esa parte de escribirle a alguien más trae muchos beneficios. Yo te hablaba de ellos en episodios pasados, pero aquí vas a aprender un poquito más sobre las cartas personales y por qué es bueno escribirlas. Antes de continuar con este segmento, quiero decirte que la información que te voy a compartir también viene de una investigación. Y el día de hoy estoy citando a Cristina Fernández con la investigación titulada La carta familiar. Análisis de la competencia textual de estudiantes de enseñanzas medias. Sabes que toda carta tiene como propósito comunicar algo, pero algunas pues son mucho más específicas porque quieren comunicar algo laboral, algo formal o alguna solicitud. Sin embargo, la carta personal y familiar tiene un propósito mucho más específico, pues desea estar en contacto con la otra persona, aunque sea por medio escrito. Y otra de las características es que el destinatario está siempre en la mente del remitente. O sea, no hay forma de escribir una carta personal sin pensar en la otra persona. ¿Cómo te sentirías al saber que alguien ha tomado un tiempo para pensar en ti? Es lindo, ¿cierto? Bueno, pues dediquemos un poco de nuestras vacaciones a pensar en alguien más y escribirle algo lindo. Algo importante sobre las cartas es que no necesitas ser alguien que esté contigo en este momento. Puede ser alguien a quien no veas hace mucho, alguien con el que estés muy agradecido o alguien que ya no esté. Te quiero platicar un poco sobre mi experiencia. Yo escribí hace tiempo atrás una carta que fue muy linda porque se la escribió a mi papá. Claro que te debo dar un contexto. Mi papá falleció hace algunos años, pero escribir esa carta fue muy reconfortante para mí porque siempre estuvo en mi mente mi papá. Pero después de que escribí esa parte, todo lo que yo sentía, me sentí muy feliz y pude saber que las cartas no necesariamente son para alguien personal, o sea, que esté en este momento, sino alguien. Puede ser que hayas perdido a alguien este año, alguien te traicionó, estás muy triste por algo. Puedes escribir sobre todo eso y te prometo que estarás más feliz tú que quien va a recibir la carta. Sabes que hay algo muy interesante sobre las cartas y quiero que prestes atención en esto. Resulta que cuando una persona está escribiendo una carta y le va a mandar a alguien más, remitente y destinatario están separados en espacio y tiempo, al diferencia de una llamada telefónica, por ejemplo, donde a pesar de que estamos al mismo tiempo, no estamos en el mismo espacio. Pero cuando podemos ver a la persona cara a cara, ambas dimensiones coinciden. Esta parte muy interesante me hizo recordar precisamente mi experiencia con mi papá, porque cuando yo le escribí la carta, definitivamente no estábamos en espacio ni tiempos iguales. Es más, el tiempo ya no cuenta para él. Pero cuando hablábamos de llamadas telefónicas, estábamos en diferentes espacios, pero al mismo tiempo. Y cuando vuelva a verlo de nuevo, estaremos unidos en ambas dimensiones, tiempo y espacio. Y esto me recuerda a algo que pasa con Dios. De hecho, te lo voy a dejar como dato. Él es quien hizo esta carta de amor mucho tiempo antes de que nacieras. Y es la Biblia. Cuando lees la Biblia, estás en tiempos y espacios diferentes a los de Dios. Claro que el tiempo ocurre diferente para Él. Cuando oramos, estamos en el mismo tiempo, pero en diferente espacio. Y cuando lo veamos cara a cara, ambas dimensiones habrán de coincidir. Qué bonito es esto sobre las cartas, ¿no te parece? Sabes, este episodio es un reto para ti. Que en estas vacaciones, en estas temporadas tan bonitas, puedas dedicarte el tiempo de dar un regalo, así como el que yo te traigo aquí, una carta personal a alguien. Ya sabes, no necesita estar aquí. Pero si debes decirlo, exprésalo. Escribir trae muchos beneficios. Es un reto. Y si lo vas a tomar, quiero darte algunos consejos de cosas que debe tener tu carta, porque esto dará un plus a tu escrito. Ojo, es un dato. Si tú quieres escribir de cómo te sale el corazón, no hay ningún problema. Primero, da una pequeña contextualización. Oye, a todos nos encanta saber de qué va todo asunto, ¿no? Entonces, da una pequeña introducción. A la persona a la que le vas a escribir, háblale por su nombre. Tal vez tengas algún apodo cariñoso o algún nombrecito que es muy especial. Por ejemplo, en mi carta, yo llamé a mi papá gordito feliz. Es algo que solo él y yo entendemos. O bueno, tal vez lo habrás captado, ¿verdad? Dale algún saludo especial. Dale una pequeña introducción también. Oh, que no se te olvide la fecha. Es muy bonito recordar fechas después de que ya pasaron algunos años o algún tiempo. También después de una pequeña introducción, va el cuerpo de la carta. Ahí tú escribe todo lo que tengas que decirle a la persona. Puede ser corto. Aunque, ¿sabes qué? Mi carta fue de cinco hojas. Entonces, tú elige la extensión de tu carta. Y bueno, no te olvides también el periodo de cierre que tiene que ver con un despido, una firma y los postdata. Los postdata son divertidos y nunca están de más. Quiero dejarte también con una carta. Una carta para el mañana escrita por Clariel Esteves. Hola, ¿qué tal mi mañana desconocido? No estoy segura si vendrás hacia mí. Hoy escribo mis sueños y penas para que los leas si no estoy aquí. ¿Sabes? Es mi anhelo encontrarme contigo, pues hay muchas cosas que aún quiero hacer. Pero solo las estrellas abrazan el secreto del día en que mi vida se unirá a ellas también. De parte de mí, Gabriela Chávez y el episodio de Bajo la Lupa les deseamos muy felices fiestas y nos vemos el siguiente año en Bajo la Lupa. Ahorita casi no se envían cartas personales. Ahorita se utiliza más la tecnología para poder enviar esas cartas especiales a las demás personas. Pero una carta hecha a mano yo creo que tiene mayor impacto. Claro que sí. Y nos quedamos, yo creo que, con el hecho de no olvidar decir lo importante que son las personas para nosotros. Y ahora, ¿qué te parece si vamos con Fabi a escuchar lo que nos tiene la voz de la Mochtli? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos a unas semanas de que acabe el año. Sé que a algunos les emociona y a otros probablemente les asusta. Pero antes de que acabe el año, hay una fecha muy importante para todos. Algunos visitan a familiares, a otros pues nos visitan familiares, nos reunimos con amigos, etc. La Navidad. La Navidad es una fecha muy bonita, pero para algunos es melancólica. Para otros es una fecha de alegría y felicidad. Pero no para todos. Las Navidades no siempre son iguales, siempre son distintas. Hoy les traigo una historia de John Schieber, titulada La Navidad es triste para los pobres. ¿Será? ¿Será que es triste? Vamos a ver. Nos cuenta la historia de Charlie, un ascensorista. Vive en la ciudad que nunca duerme. Y esa mañana de Navidad, él pues se levantó para ir a trabajar. Como a muchos nos va a tocar, a muchos nos ha tocado trabajar en Navidad. Y se siente triste, ¿no? Feo porque mientras tú vas a trabajar, los demás duermen o descansan. Así que él fue a trabajar de ascensorista esa mañana. En el transcurso del día que interactuó con los huéspedes, estos entraban al ascensor y le decían, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A lo que él respondía con una cara triste y así como de, ¿cómo puede ser una feliz Navidad para mí si estoy solo y trabajando en Navidad? porque él era soltero, no tenía familia ni a nadie. Entonces estaba solo en la ciudad. Entonces él empezó a interactuar con los huéspedes y les decía esto cada que ellos le deseaban una feliz Navidad. A la hora de la comida y la entrega de regalos, los huéspedes acordaron de él. A lo que llamaban al ascensor ya no para que bajara o subiera a un huésped, sino para que ellos le entregaran comida o regalos. Tal era el punto, tal fue el punto que en el lugar donde él descansaba se llenó de comida 14 platillos más o menos de mucha comida y muchos regalos. Algunos le regalaron corbatas, otros le regalaron lociones, etc. Entonces era una Navidad diferente. Y él en su entusiasmo y en su alegría del día por la felicidad que estaba teniendo cometió un pequeño error. Ya para terminar el día por así decirlo subió una señora al ascensor y él hizo una pequeña broma así como de un giro un poco brusco al ascensor y la señora se asustó lo que hizo que llamara al gerente y todo esto ocasionó que Charlie perdiera su trabajo en ese día. Sin embargo, él no se abrumó por esto pues dijo bueno, ya me despidieron pero pues tengo comida y tengo regalos pero se fue se fue a su casa cargó en una bolsa sus regalos como Santa Claus y llegó a la casa o al lugar donde él vivía y le presentó los regalos algunos, no todos a la casera puesto que él tenía demasiados. Entonces la casera y sus hijos que ya habían tenido una Navidad generosa ese año se quedaron así ¿qué vamos a hacer con tantos regalos? ¿por qué tenemos tanto? Le agradecieron a Charlie sin embargo la casera y sus hijos decidieron viajar a aquellos los menos afortunados esa Navidad y fueron a la casa de la familia Decker y ahí llevaron regalos había sido una Navidad diferente para esa familia así que ellos fueron como el Santa Claus de ese día para ellos para niños juguetes etcétera la Navidad a veces no podemos dar regalos físicos pero eso no quiere decir que no podemos dar un regalo podemos dar palabras amables esas nunca están de más jamás esa vez ese año Charlie experimentó la verdadera esencia de la Navidad no se trata sólo de recibir sino también de dar a aquellos que lo necesitan más a través de esta historia reflexionemos ¿qué vamos a hacer esta Navidad? vamos a comer a pasarla bien con los amigos y la familia y ¿qué vamos a dar para para ellos? ¿y qué vamos a dar a los menos afortunados? porque siempre hay personas que lamentablemente no tienen las mismas oportunidades de tener a su familia algunos están en el extranjero porque tienen que trabajar algunos están fuera de su lugar de origen y tienen que trabajar así que reflexionemos y demos a aquellos que sabemos que no tienen a alguien cerca no sólo un regalo físico tal vez una invitación a cenar o una palabra etcétera les deseamos una feliz Navidad ¿sabes Chaquito? yo creo que hay que recordar siempre en dar palabras de ánimo dar palabras que ayuden a los demás que los reconforten y pues yo resumiría también esto en que hay más gozo en dar que en recibir ¿qué te parece entonces si vamos en este mes a emplear palabras amables con la gente que nos rodea? yo creo que no solamente en este mes ¿qué te parece todos los días? pero pasemos con Becky y juntos hagamos drama hola a todos bienvenidos nuevamente a esta sección hagamos drama el día de hoy quiero dejar de hablar en plural por un momento y hablar específicamente contigo de tú a yo ¿sale? porque esta historia tiene una gran repercusión tanto dentro del cine como dentro de la vida personal de uno así que si tú en algún momento has llegado a dudar de lo que eres capaz de hacer del valor que tienes como un ser humano o del valor que puedas tener en la vida de las demás personas quiero que escuches con atención a este clásico navideño la historia comienza con nuestro protagonista su nombre es George es una persona súper abnegada George ha dedicado toda su vida a servir en la ciudad donde él vive apoyando en el negocio familiar cuidando a su hermano ayudando con las deudas y en general a la comunidad de su ciudad donde él vive George nos cuenta acerca de sus sueños de sus aspiraciones en un principio él quería estudiar arquitectura él quería vivir lejos no planeaba quedarse en ese lugar sin embargo por diferentes circunstancias y debido al gran corazón de nuestro protagonista él decide quedarse y ayudar a la gente que lo necesita tanto de los problemas económicos como los problemas sociales que llegaban a surgir George decidió quedarse ahí y esto estaba bien hasta cierto punto cuando la insatisfacción con su vida comenzó a carcomerle por dentro cuando las deudas comenzaron a aparecer cuando su hermano cayó en problemas y cuando en sí parecía que todo se venía abajo es cuando George comenzó a dudar realmente de su propósito ahí independientemente de si intentaba hacer feliz a las demás personas o a sí mismo irremediablemente iba a terminar en el mismo punto iba a terminar en ceros de nuevo parecía que lo que había hecho eran sacrificios insignificantes que al final resultaron para nada y estos eran sus últimos pensamientos cuando estaba en la orilla del puente en la víspera de navidad George estaba pensando en terminar con su vida hasta que en un momento dado aparece Clarence nuestro segundo protagonista y este es el ángel guardián de George Clarence está abajo en el puente en el río está ahogándose y está pidiendo a George ayuda George ya resignado a que bueno sí voy a acabar con mi vida pero creo que puedo ayudar a una última persona o al menos intentarlo antes de irme así que George decide salvar a Clarence y Clarence decide regresarle el favor llevándolo en un viaje a través del tiempo para poder explorar toda la historia y el pasado de George vamos a ver desde su infancia vamos a ver toda su vida de nuestro personaje principal desde afuera desde un contexto que rodea al personaje de George sin embargo con una pequeña condición y es que Clarence al momento de hacer el viaje en el tiempo le muestra a George su vida en cada etapa sin embargo en cada momento en el que tenía la oportunidad de ayudar a alguien y que el George del presente hizo en esta ocasión George no lo iba a ayudar Clarence Clarence le iba a mostrar a George cómo sería un mundo en el que él no existiera y obviamente no sólo su familia no sólo sus hijos su esposa su hermano el negocio familiar estaban en problemas en graves problemas sino también la comunidad de la ciudad en el que vivía en general parecía que su vida hoy en día era mala pero se dio cuenta que él fue capaz de evitar un mal peor con su buen corazón ayudando a la gente que tenía cuando tenía la oportunidad de ayudarlas entonces Clarence termina el viaje donde todo comenzó en el mismo puente donde él había decidido acabar su vida George tiene la oportunidad de tomar la decisión nuevamente y George tal vez en lo que sería un grito de esperanza es que ora y grita con todas sus fuerzas hacia el cielo Dios dame la oportunidad de vivir nuevamente quiero volver a intentarlo I wanna live again es el título de una de las canciones que inspiraron la canción Live Again interpretada por Jeremy Jordan en el musical navideño It's a Broad Wasted Life para podcast George por fin se da cuenta de la importancia de su vida no desde adentro sino en el valor que tiene para las personas que lo rodean a él sí tal vez tuvo que hacer sacrificios tal vez no se sentía satisfecho con las cosas que él quería hacer pero se dio cuenta que para George para él nada significaba más que su familia que sus amigos y verlos felices era lo que realmente les traía felicidad uno puede dudar muchísimo de su valor cuando se encuentra en momentos difíciles cuando la vida se pone dura cuando parece que de verdad ya no puedes continuar es cuando uno comienza a dudar de uno mismo y esto es algo que no debemos hacer y es tan fácil decirlo pero tan difícil hacerlo tenemos que mirar a nuestro alrededor busca yo sé que hay personas a las que tú les importas y yo sé que eres importante en la vida de muchas personas y que también haces cosas de gran valor para ellos solo pregúntales apuesta que tienes a más de una persona alrededor tuyo en la que eres una pieza clave para su día a día la convivencia las conexiones humanas todo eso son cosas que remarca la película que ve ellos vivir que es el título de esta historia que más tarde tuvo varias adaptaciones sin embargo en su primera versión en 1946 esta no tuvo el gran éxito que el productor esperaba ya que apenas logró recaudar los fondos de inversión para hacer esta película cuando llegó a dominio del público que fue cuando comenzó a pasarse más seguido por la televisión y por los medios de comunicación de la época fue cuando comenzó a ganar renombre hasta convertirse en un clásico navideño que apuesta que muchas personas no conocían sin embargo les invito a ver It's a Wonderful Life que es ha sido nominada por la Academia a 5 premios también por el Instituto Estadounidense de Cine ha sido incluida en la lista de las 100 mejores películas de toda América y en el primer lugar como la película motivacional mejor hecha estas son las razones y espero sean suficientes para que puedas ver It's a Wonderful Life en estas fechas y apuesto a que tendrá un mensaje muy importante la mayoría de personas que lograron ver esta pieza dicen que es realmente una obra que logra tocarte el corazón y logra hacerte pensar hacia ti mismo en dónde estás todo lo que has logrado y te da un impulso para continuar así que chicos les deseo las mejores fiestas les deseo el mejor año mucho éxito y nos vemos en la próxima muchas gracias a Becky por ese segmento tan especial y tan valioso pues bueno hemos llegado al final de este capítulo y pues también del semestre y del año ¿no? ahora pues yo quisiera dar un agradecimiento a lo que fue todo nuestro equipo de trabajo ¿sabes? creo que cada uno hizo una participación muy valiosa sobre todo también agradecer a nuestro público que estuvo con nosotros sus comentarios también sus saludos y en especial me gustaría Chaquito agradecer a todo el equipo que está detrás de cámaras porque ellos han hecho un trabajo incansable para que todo esto sea posible es una labor extraordinaria lo que están haciendo ¿qué te parece si terminamos con una dinámica? claro que sí ¿cuál es? la dinámica es decir una palabra que te trae esta época en la mente ok bueno pues sabes yo creo que me quedaría con la palabra unidad ¿unidad? unidad ¿y tú con cuál te quedaría Chaquito? bueno yo me quedaría con la palabra amistad ahora ustedes por favor pongan en los comentarios ¿qué palabra viene a su mente en esta época? claro que sí vamos a esperar y vamos a leer también todos esos comentarios ahora pues deseamos que pasen un excelente fin de año que lo disfruten que disfruten todos esos momentos tan maravillosos también no se olviden de todas esas palabras que mencionamos para que las puedan también emplear y bueno pues recordemos no dejen para mañana lo que pueden leer hoy ¿por qué? porque ustedes y nosotros somos de palabras que no dejen lo que pueden lo que pueden hacer lo que pueden lo que puede